Muchas gracias, ¿te quedás? Vamos a hablar ahora con Juan Cabandié, así que te pido si te puedes quedar. Juan, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Gustavo? Bien, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, por favor. ¿Hay una concepción, como dice Patricio, de la coalición cívica del kirchnerismo de utilizar los fondos públicos para hacer política? A ver, el Estado tiene la obligación de ejecutar los fondos públicos. O sea, habría que discutir esta vieja concepción que se reflotó en los últimos años de la eficacia del Estado. La verdad que el Estado tiene la obligación de lo que tiene es ejecutarlo. Aquel que piensa que le hace un bien ahorrando fondos públicos, en realidad está subejecutando. Yo recuerdo que una ministra de la Alianza, del gobierno de la Alianza, se jactaba de decir, era el responsable de la cartera social, ¿no? Se jactaba de decir que habían ahorrado este año no sé cuántos millones. Estamos hablando del 2001, ¿no? Cuando había que más que nunca ejecutar los fondos con planes sociales, programas sociales, solucionar la situación de conflictividad social que existía en ese momento. O sea, el Estado en tal caso puede ser eficaz, puede en alguna medida ejecutar los fondos y que esos fondos sean bien implementados y bien ejecutados. Ahora, nunca el concepto del ahorro para el Estado, el Estado tiene la obligación, no es una empresa, tiene que ejecutarlo. Ahora, la verdad que si un gobierno en la administración general del Estado ejecuta los presupuestos a los sectores sociales, con distintas problemáticas sociales como se trabaja del año 2003, digo, haciendo parte a los distintos actores de la sociedad para que salvar a la Argentina o salir de la situación de conflictividad que estamos en el 2001, 2002 y 2003 y empezamos a salir en ese momento. Una cosa muy distinta es las irregularidades. En tal caso, como se ha dicho en las últimas horas, ha habido una estafa, realmente una estafa que, por supuesto, si se presume una estafa, como la justicia tiene que investigar y es el área o el sector, el poder competente para hacerlo, bueno, yo aliento esa investigación rápida a nosotros, como gobierno, alentamos rápidamente la investigación de la justicia porque hay dos temas a contemplar en esta situación. Una, las supuestas o presuntas irregularidades que existieron según las denuncias y la otra es que la justicia rápidamente pueda investigar y dar un veredicto, generar una sentencia para que se separe y se descinda lo que es un movimiento con épica, con una lucha determinada, que son las madres, y las supuestas irregularidades que existen por parte de las personas acusadas, que son los hermanos Joclendo. Juan, aquí lo que dice Patricia, ahora vamos a ver otras opiniones que se han ido dando esta semana, es como que esto forma parte de un nudo de corrupción que ha utilizado el gobierno o el kirchnerismo como una forma, muchas veces dicen, de presionar, de hacer política o de usar, por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo para, con otros objetivos, ¿no? Pero dice, es como una etapa de corrupción que se ha utilizado desde el Estado. Sí, hablar de corrupción me parece que quizás no es la palabra o el término correcto, yo diría que en tal caso es una estafa, como lo han manifestado las madres, pero me parece que el ámbito adecuado es la justicia para que investigue y con toda la fuerza que tenga el Poder Judicial para hacerlo. Me parece que es necesario hacerlo, de hecho, por estas dos vertientes, por así decir, la imputación judicial, por un lado, y salvaguardar o que quede bien claro y nadie ponga en duda que las madres tienen alguna vinculación con las supuestas irregularidades, ¿no? Hay que ver la forma en que viven las madres, ¿no? Para darse cuenta que no hubo ningún acto delictivo, en tal caso hubo una estafa. Y también decir que, más allá de los movimientos y... ¿Toron en forma inocente, se puede decir? Yo creo que sí. ¿Dejaron mucho en manos de Joe Klender? ¿Confiaron demasiado en una persona que terminó estafando? Es mi opinión, ¿no? Pero no puedo hablar por las madres, aparte no soy especialista en el caso de Joe Klender. Pero a mí me parece que sí. Te invito a que veas una recopilación de las opiniones sobre estos temas, pero que han ligado y después vamos a hablar del tema de la ciudad. Sí, cómo no. En mayo del año pasado nosotros recibimos una serie de informaciones, documentos, datos y demás. La compra, el 28 de febrero, un día 28 de febrero del 2008, la compra de 12 terrenos en José C. Paz por un valor de 95.000 dólares. El mismo día aparece otra compra de cuatro terrenos con una construcción por el valor de 65.000 dólares. O alguien podía desconocer que el señor Joe Klender tenía la vida que tenía, con la cual si se lo hubiera ganado honestamente, yo lo aplaudo. El problema es que no lo hizo. Y entonces yo tengo la convicción de que ahí hay mucho más de lo que ha salido a la luz. Y quiero siempre, lo destaco en los reportajes que he hecho en estos últimos días, Elsa Quirós de la coalición cívica ha sido la diputada que comenzó la denuncia hace un año y pico, casi en soledad, y ha llevado adelante. O sea que nosotros nos tenemos que encolumnar atrás de esa causa. Y ojalá la justicia, como debe, se mueva rápidamente. ¿Y yo por qué no quiero entrar a fondo en el tema de Joe Klender? Porque primero, respeto, saco del medio a la institución, madre y abuela de Paz de Mayo. Pero yo pregunto, a mí hace dos años y medio que no me mandan dinero para vivienda y otras obras. ¿Y qué respuesta le doy yo a la gente? Pero la seguimos haciendo nosotros. Ahora yo digo, todo termina en la simplificación del infiel. El infiel de la empresa. ¿De qué empresa? Si la plata es del Estado. La plata es del Jugenio, es del Chubutense, es del Bonaerense. Vamos a ser sinceros, voy a repetir, saco incluso a Ebe Bonafini. Yo digo una cosa concreta. Hace dos años que está la denuncia. Hace dos años que muchos periodistas tenían la denuncia. Y justamente con esa cuestión de no dañar a la institución y mezclar las cosas, hay 400 millones de pesos que no sabemos cómo se han manejado. La presidenta de la fundación, Ebe Bonafini, desconocía esta situación. La UIF, que tuvo demorada una denuncia de primero dos bancos que reportaron como operación sospechosa a Jock Lender. Y Elsa Quirós, que hay que reconocer que todo este trabajo lo desarrolló ella. Vale la pena. Ella es la que comienza esta diputada. Muy importante reconocer, muchos de nosotros estamos estudiando este tema ahora. Pero fue ella la que comenzó este tema. Bueno, luego de un año la UIF, y en el medio de que esto sale a la luz, gira al fiscal Raúl Ple. Pero antes no hizo absolutamente nada. Bueno, a ver, la oposición es como que le da la responsabilidad al gobierno en esto. Sí, acá hay algo también para analizar, para que todos podamos entender, que no hay subjetividad en analizar si los fondos del Estado Nacional son derivados a los IBC, por así decirlo, o a los institutos de las viviendas de cada distrito. Uno puede estar a favor o en contra, el dato objetivo es que es así. Y en tal caso, digo, es verdad, hay una denuncia, esto es cierto, de público conocimiento, más allá de que yo estoy interiorizado incluso por los medios, porque no soy especialista en la familia Joclender, ni tampoco soy de la UIA, de la UIF, perdón, y lo que puedo opinar es que si hay una irregularidad o una diferencia entre los ingresos y egresos de Joclender, el ámbito es la justicia y yo estoy consustanciado, por supuesto, como todos los que se informan de este caso. Ahora vamos a intercambiar, porque hay algunas preguntas para Patricia, sobre lo que dijo, aprovechando que estás también vos, te llevo al tema de la ciudad, que también es lo que estamos, y lo vamos a debatir ahora con los candidatos en distintos rubros. ¿Qué se va a resolver el 10 de julio en la Ciudad de Buenos Aires con la elección? ¿Es una elección más? ¿Se elige un modelo? ¿Se confrontan dos modelos allí, el macrismo y el kirichenerismo? Bueno, en definitiva se va a elegir, creo que coincido con esa mirada, o esa opinión, o esa pregunta, de los dos modelos, es cierto, existen dos modelos distintos, un modelo que brega por la inclusión social, la ampliación de derechos, la distribución del ingreso, y un modelo que no cree en el fortalecimiento del Estado y en la presencia del Estado. Es el modelo macrista, el que no cree en el fortalecimiento o la impronta que tiene que tener el Estado. Digo esto porque vale argumentar, si es un título no sirve de nada, pero entre otras cosas el gobierno de la ciudad, en manos temporalmente, de Mauricio Macri, ha sacado fondos, ha disminuido los presupuestos en los temas sociales, vivienda, es un caso muy patente, el año 2010 solamente ejecutaron el 21%, hay dos puntos, se bajan dos puntos anualmente, 2008 y ejercicio 2008, ejercicio 2009, en materia de salud y educación, y lamentablemente se han incrementado los presupuestos para áreas privadas, una especie de transferencia de fondos públicos al sector privado. ¿Cuáles? Por ejemplo, el tema basura. Nosotros hoy estamos pagando el canon más caro de recolección de residuos urbanos en la Ciudad de Buenos Aires y tenemos seguramente el centro urbano más sucio de la Argentina, y eso tiene que ver también, o se puede solucionar con la presencia del Estado, exigir a esas empresas que recolectan que o dupliquen los turnos o completen la cantidad de contenedores, son 20.000 contenedores lo que falta en la ciudad, incluso podríamos hablar de los contenedores porque hay un problema en los contenedores actuales, pero otra de las cuestiones, los fondos a la educación privada aumentaron en estos años de gobierno de Macri 117%, y la educación pública bajó los presupuestos a la educación pública. Entonces, se confrontan dos modelos, un modelo que cree en la presencia y el fortalecimiento del Estado, porque después es muy difícil pensar que si uno le quita poder al Estado, o sea, si ningunea o desguasa al Estado, después es muy difícil resolver los temas, tanto la agenda social, salud y vivienda, educación, donde se necesita una fuerte presencia del Estado, como los temas más cotidianos de la vía de los porteños y la vía de los que transitan en la Ciudad de Buenos Aires que también tienen derechos, como por ejemplo el transporte a la basura. Ahora, vos hablabas sobre esta subejecución que hay en el presupuesto. ¿Es porque Macri es ineficiencia? ¿Hay ineficiencia? ¿Hay corrupción? ¿O hay un no cumplir con lo que se ha estipulado por parte de la legislatura? Sí. Si ha habido corrupción, yo no lo denuncio en la televisión, me presento a la justicia, incluso hay denuncias, pero bueno, los que hicieron la denuncia tienen que continuar con esa causa judicial, revisar el expediente. Incluso hay una denuncia sobre la obra de los aliviadores del Arroyo Maldonado, que está por abajo de la avenida Juárez Justo. Yo la verdad que lo denuncié públicamente, la muerte de uno de los buzos que escondieron el caso, pero bueno, digamos, la familia ya se presentó también la justicia de este buzo. Pero la verdad que yo creo que hay una falta de gestión. Por un lado, Macri pensó que la experiencia exitosa, entre comillas, empresarial que tuvo en el grupo SOCMA, etc., eso le servía para la administración de los fondos públicos, la administración de la gestión del Estado. Incluso hay una mala imagen, porque muchos concebían que como Macri había sido exitoso en sus empresas privadas, en sus empresas, iba a ser exitoso en la gestión de la ciudad. Y Macri no fue exitoso en la gestión privada. De hecho, salió de una de las empresas y tuvo incluso casos de corrupción en Sebel. Pero yo creo que hay una falta de voluntad. Se piensa desde esa concepción, por así decir, liberal, en términos económicos de la gestión pro, se piensa en que la ciudad tiene que privilegiar a ciertos sectores socioeconómicos. El macrismo dice que hay una extorsión por parte de ustedes cuando dicen que tienen que atar el destino de la ciudad al de una hipotética reelección, en caso de que se dé la presidenta Cristina Kirchner. ¿Extorsión en qué sentido? Bueno, que están diciéndole, si nos votan van a tener obras, la policía propia y todo, pero si no nos votan no van a tener nada. Pero la presidenta nunca dijo que si votan a la fórmula filmus tomada, vamos a tener policía propia. La verdad que el ámbito para discutir el traspaso de la policía federal con los recursos es el Congreso de la Nación. Hay muchos que se jactan diciendo, bueno, queremos traspasar la policía federal. Ahora, no tienen ningún proyecto en el Congreso para hacer ese traspaso. Y por otro lado, hay que también entender que hay 24 distritos en la Argentina. Todos tienen policía propia, ¿no? Podemos decir que la metropolitana es nueva, pero el resto de los distritos tienen policía propia y sigue habiendo índices de inseguridad. ¿Pero por qué, Gustavo? Porque no hay sociedad que no tenga índices de inseguridad. Incluso Argentina, junto a Chile y junto a Uruguay, son los países que menos homicidios, que es la forma de contabilizar la inseguridad, tienen en toda la región. Nosotros, en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos menos del 5.4 homicidios cada 100.000 habitantes. Hay ciudades de los países, entre comillas, del primer mundo, países consolidados o países de economías grandes, que tienen más inseguridad que la Ciudad de Buenos Aires. Washington tiene cinco veces más inseguridad que lo que tiene la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se presenta a la reelección la Presidenta? No hay tiempo hasta el 25 de junio. ¿Y hasta cuándo lo van a estirar? Hasta el 25 quedan afuera. Eso lo decide la Presidenta. Obviamente, si me preguntás, ¿y si yo quiero? ¿Cómo no voy a quedar claro? Yo creo que es la persona que puede seguir con las transformaciones en Argentina. Lo ha demostrado. Estos grandes sectores que tiene la Argentina, gobernadores, empresarios, intendentes, intelectuales, estudiantes, docentes. La Presidenta ha demostrado con amplia experiencia que puede contemplar y administrar estos sectores que tiene la Argentina. Y hoy estamos en la etapa de institucionalizar los logros que hemos tenido. ¿Me permitís? Sí, cómo no. Patricia Bullrich. Lo escuchaba Juan Cabandier en la defensa y un poco en revertir lo que decía usted recién sobre lo que hablaba. Está bien que Cabandier diga que hay que dejar actuar a la justicia. La pregunta que nosotros hacemos es por qué la justicia empieza a actuar cuando esto toma Estado Público. Cuando Esbatela, que es el director general de la UIF. Cuando la Presidenta del Banco Central, cuando la Subsecretaría de Vivienda tenía información concreta hace un año en el caso de la denuncia de la coalición cívica, hace un año en el caso de la denuncia de los bancos que también denunciaron movimientos irregulares en las cuentas de las Madres de Plaza de Mayo, de dos bancos que denunciaron, empieza a funcionar la justicia recién cuando esto toma Estado Público. Es decir, la justicia lo que tiene que hacer es actuar cuando recibe una denuncia, tiene que empezar a investigar, tiene que, porque si la justicia empieza a investigar un año después, cuando las cosas ya, un año más de malversación de fondos, un año más de mal gasto, un año más de enriquecimiento ilícito, eso no es lo correcto. Lo correcto es que la justicia hubiera empezado a investigar el primer día que recibió la primera denuncia. Está perfecto, la justicia tiene que investigar. ¿Cómo voy a estar en contra de esa posición? Pero tiene que investigar siempre la justicia. Es un debate para tener el rol de la justicia, la dilación de las causas. Tenemos la causa sin mezclar, pero digo, si hablamos de la justicia podemos meternos en distintos temas de la justicia. La justicia hace 10 años que ejerce una dilación en la causa noble, por ejemplo. Y lamentablemente hay otras tantas causas que podrían ser más rápidas y no lo son. Pero estoy de acuerdo, claro, ¿cómo no? Por supuesto. Ahora, digamos, lo que insiste un poco Patricia es como que hay una conexión en un hilo conductor de corrupción entre el gobierno y lo que pasó allí en la Asociación Padres de Plaza de Mayo. ¿Ustedes esto lo rechazan? Pero fue toda mi argumentación de la primera pregunta del primer segmento. Por supuesto. Además, hay que contemplar también lo que hoy se ha explicado y que yo incluso lo vengo diciendo desde el primer día. Ahora, las transferencias de los fondos son destinadas a los institutos de vivienda de cada distrito. Por lo tanto, ese hilo de corrupción, estoy seguro que no existe. Y además yo no lo haría de un hilo de corrupción, sino de una estafa, como se ha manifestado. Yo creo que ha habido esa estafa, existe y así lo ha manifestado Madres. Bueno, a mí me parece que en este caso no hay dilación de la justicia. En este caso hubo, digamos, se cajonearon las denuncias en la Unidad de Información Financiera, que es un ente que depende del gobierno nacional, está en el Poder Ejecutivo. El Banco Central escondió cheques. Entonces, la Secretaría de Vivienda no generó control. Y una más, la Inspección General de Justicia. La Inspección General de Justicia controla a las fundaciones detalle por detalle. ¿Cómo puede ser que la Inspección General de Justicia no haya planteado algo sobre la Fundación Madre de Plaza de Mayo con la cantidad de cheques rechazados que tenía? Entonces, es como que los organismos del Estado acá generaron como una especie de manto de cobertura sobre lo que estaba sucediendo. Eso es lo que nosotros creemos que genera un estado de corrupción en aquellos que no querían decir que la Fundación Madre de Plaza de Mayo estaba sucediendo esto. Por otro lado, desde mi perspectiva personal, desde el día que entró Jock Lender a la Fundación Madre de Plaza de Mayo, a mí me pareció que eso fue un terrible error. Porque nunca entendí cómo podía un personaje como Jock Lender estar en la Fundación Madre de Plaza de Mayo. Lo dije en ese momento con un comunicado de prensa en el momento que entró. Me parece que ya desde ese momento hay cosas que no cierran. ¿Cuán? Sí. La verdad que creo haber leído, porque incluso yo estaba en otra etapa de mi vida, pero creo haber leído que la inclusión de Jock Lender se da en los primeros años, o a mitad de la década del 90. No sé qué puedo decirte al respecto. Sí, sé que es una persona de una personalidad difícil. De hecho, en algunas oportunidades yo he hablado con él. Incluso gente allegada ha trabajado en la Fundación, en el área pedagógica, en el Jardín Infante de la Villa 15, en el famoso Elefante Blanco, y que hasta incluso se han ido por problemas con Jock Lender, ¿no? Pero de personalidad, sí, coincido. Es una personalidad muy difícil, no cabe imputación a eso, pero es en lo otro, por supuesto, que se investigue hasta lo último. Y hay que alentar esa investigación, por supuesto. Gracias Patricia, gracias Juan. No, por favor. Y bueno, vamos a estar ya en las próximas semanas seguramente haciendo los debates para el legislador en lo que a vos te compete también, ¿eh? ¿Vendrán? ¿Vendrán todos? Sí, esperemos que sí, cómo no, ¿eh? Están todos pidiendo debate, así que tienen que venir, ¿no? Vamos a ver, y si no, seremos los encargados de decir quién se esconde. Que no te roben la exclusividad. ¿Quién se esconde? Bueno, hay intereses, vos sabés que hay muchos intereses en juego. Gracias, ¿eh? Gracias Patricia. Muchas gracias. Bueno.